No repetiré los errores de Amhir. Por favor, excelencia, más despacio. Yo entro por cualquier puerta. ¡Qué mala suerte! ¡Enazían! ¡Al fin guerra! ¡Mi amada guerra! ¡Mi amada guerra! ¡Al fin guerra! ¡Juntos! Hmm, un caso de lo más curioso. ¿Me dijiste, cobarde? ¡Egroto tu mani maest, Spes Est! ¡Egroto tu mani maestros! ¡Egroto tu mani maestros! ¡Egroto tu mani maestros! ¡Tu vida me pertenece! ¡Egroto tu mani! ¡Egroto tu mani maestros! ¡Egroto tu mani maestros! ¡Egroto tu mani maestros! ¡Saludos! ¡Egroto tu mani maestros! 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 ¡Eso es lo que son! Su humilde criado Un caso de lo más curioso Por favor, excelencia, más despacio Si la fuerza nos sirve, entonces el sigilo ¡Ester Garneth! Inclínate ante Modron Freya Su humilde criado ¡Te comeré el corazón! Te perdono esta vez ¡Glohark en Kershar! ¡Glohark! 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 ¡Eso es sumvicinar! Como quieras Mierda Tengo mucho Mucho miedo Acabemos con esto Voy por ti Tienes el corazón de Aurant Raid Soy un enano de negocios Yo me preocupo Por el ciudadano de a pie ¿Alguna vez bailaste con un demonio a la luz de la luna? El imperio saldrá victorioso Bien jugado Bien jugado